El gerente de Alil molestó a Sila. Los detalles sobre el tema están en nuestro vídeo. Puede acceder a las noticias sobre Sla Turcolu y Alil Ibrahim Ceyhan en nuestro canal. Estás en la dirección correcta para conocer las noticias de Sla y Alil al instante. Todo lo que tienes que hacer es seguir nuestra sangre y activar las notificaciones. Sla Turcolu y Alil Ibrahim Ceyhan eran conocidos en muchos países con sus personajes Sihar y Yaman en la serie Trust. Fue un gran éxito. Se amaban tanto a sí mismos como a la serie que interpretaban. Y la hicieron vender para ser publicada en muchos países. Su admiración por su tierra natal y Halil I está creciendo. Tienen bastantes seguidores tanto en el extranjero como en el país. Como saben, Halil recibió una marca azul en mi Instagram el otro día. Así que ahora su cuenta está confirmada. Pero aún no lo ha conseguido. ¿Por qué se determina que la cuenta de Sila es una cuenta de bot? Muchos nombres que jugaron en la serie de confianza recibieron una marca azul con Halil. Si la casa estuviera en depósito, él la habría comprado. Fue dicho. Esta situación molestó a la familia. Se desconoce cómo sucedió, pero a la mayoría de los actores de la serie le salieron marcas azules. Sla Turcolu todavía está esperando a pesar de que tiene un millón. Cada celebridad quiere que su cuenta sea una cuenta verificada. A pesar de que solicitó muchas veces en Sila Turcolu, todavía no pudo obtenerlo. Se observa que Oznur y Sila no se caen bien. Esto entristece a la familia. Acuí llegamos al final de nuestro vídeo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.